Hola amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata y en esta ocasión les traigo una pregunta que me han solicitado muchísimo, no sé por qué, hasta pareciera que se pusieron de acuerdo de cómo ser partner de YouTube, incluso ya hay varios tutoriales de este tipo aquí mismo en el portal, sin embargo, ustedes saben que yo siempre estoy para apoyarlos y con mucho gusto yo los oriento Bueno, los puntos que yo voy a tratar en este video te los comento con antelación para que decidas si te quedas a mirar el video o si no te interesa puedes salirte Bien, en primer lugar te voy a decir cuál es la historia del partner, del partnership, cómo es que surge esto En segundo lugar te voy a decir la definición de partner, de partnership y en tercer lugar te voy a dar unas recomendaciones que tú debes seguir antes de que tú mandes una solicitud de partner En cuarto lugar te voy a decir los requisitos que tú necesitas o tu canal requiere para que puedas ser partner, para que apliques para partner Y en quinto lugar y para finalizar te voy a decir los pros y los contras de ser partner, porque tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas Y bueno, siendo así vamos a empezar con el video YouTube fue creado en el 2005 por tres chicos Inicialmente el portal fue creado para alojar videos caseros de manera sencilla Sin embargo nunca se imaginaron que el portal iba a crecer tan rápido y que lo iban a vender por millones de dólares Así el portal iba creciendo a ritmos inimaginables y se empezó a popularizar enormemente De repente ya al cabo de unos meses el portal tenía millones de usuarios y además estos ya empezaban a subir videos a la plataforma Esto generó un gran interés en Google quien se animó a comprar a YouTube por millones de dólares Bueno, así de la mano de Google YouTube comenzó a crecer rápidamente Sin embargo los costos de mantenimiento de YouTube eran muy 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 altos Y bueno, además comenzó a arrastrar una serie de problemas relacionados con los copyrights Ya que los usuarios de la plataforma comenzaban a subir videos protegidos por la ley Entonces esto le significó muchas demandas a YouTube De esta manera YouTube se hacía poco rentable O sea, habían más pérdidas que ganancias Para el 2008 YouTube estaba a punto de colapsar Tenía serios problemas Y se hizo una reunión para tratar qué es lo que se iba a hacer con este portal Y bueno, un ejecutivo tuvo un par de ideas brillantes La primera fue comenzar a limar las perezas con las disqueras Con quien obviamente tenían problemas por los copyrights Y una de las soluciones fue darles un espacio en YouTube Darles ciertos privilegios Este espacio es lo que tú conoces como Bebo ¿Recuerdas cuando entras a la página de Shakira, de Billions, de Michael Jackson Y tienen la terminación Bebo? Bueno, pues son estos espacios Entonces comenzaron a limar las perezas con las disqueras Poco a poco comenzaron a fomentar las leyes La protección de los copyrights Lo cual vino a beneficiar mucho la convivencia entre YouTube y las disqueras La segunda idea que se le ocurrió a este ejecutivo Fue la de incluir paquetes publicitarios en los videos Esto era muy importante porque YouTube estaba en quiebra Estaba en bancarrota Tenía muchas pérdidas Entonces a esta persona se le ocurrió Acercarse a las grandes compañías A las grandes empresas Y venderles paquetes publicitarios En donde la publicidad aparecería en los videos más vistos de YouTube Esta era una idea brillante Pero había un pequeño problema ¿Cómo iba a hacer YouTube para acercarse a sus usuarios Y meter publicidad en esos videos Que eran tan vistos? Entonces a YouTube se le ocurrió la idea De hacer socio a la persona a la que le iban a poner la publicidad De esta manera saldrían ganando los dos Tanto YouTube como el dueño del video ¿Por qué? Porque le iban a dar una parte de ganancias Una parte de las ganancias de esa publicidad Y además le iban a dar una serie de herramientas Para que su canal fuera más visto Más rentable Más atractivo Y de esta manera pudiera ser su canal más comercial Y pudiera obviamente generar más ventas por publicidad De esta manera YouTube aliándose con su herramienta más poderosa Sus usuarios Se lanza de cara al nuevo siglo Para tratar de sacar a flote al portal Y de esta manera surge el partnership en YouTube Gracias a una quiebra económica del portal Y bueno, en resumidas cuentas ¿Qué significa ser partner? Significa que tú le das tu autorización a YouTube Para que pueda colocar publicidad en tus videos Y a cambio YouTube te va a dar parte de las ganancias Además te va a dar una serie de herramientas Para que tu canal pueda ser más visto o más comercial Son herramientas bastante atractivas Así es como YouTube te hace socio Porque eso significa ser partner Ser socio Bueno, ahora un par de recomendaciones Que yo te sugiero que sigas Antes de aplicar una solicitud de YouTube Partner Lo primero que yo te recomiendo Es que elijas un tema El que más te guste El que más te llame la atención Y vayas inmediatamente a Blogger Y te hagas un blog o una página Una vez que ya la tengas hecha Arreglala Bueno, de manera decente Una vez que ya la tengas hecha La dejas descansar una semana Bueno, vas a ir a AdSense Y vas a abrirte una cuenta Con los datos de tu blog La cuenta de AdSense Te la van a aprobar en más o menos una semana Puede ser que menos Y con esto ya llevas el 30% De tu solicitud partner ganada Bien, ahora vamos con los requisitos Para ser partner de YouTube Para que tú puedas ser partner de YouTube Debes de pertenecer a uno de los siguientes países De habla hispana España, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile y Argentina Son los países que tienen oficinas de Google o de YouTube Esto es muy importante Porque todo el proceso del partnership Se lleva a cabo en las oficinas de Google Si tu país no tiene oficinas de Google No se puede hacer ni gestionar absolutamente nada Recuerda que debe de haber Obviamente empleados que Revisen tus videos Que chequen las monetizaciones Que te envíen los cheques a tu casa Entonces si tu país no tiene oficinas de Google No se puede llevar a cabo esto Además quiero anexar Que próximamente se van a abrir oficinas O ya se tiene contemplado abrir oficinas de Google O de YouTube En Uruguay En Ecuador Y en Guatemala En este caso los países que más van a tardar En tener oficinas de Google O de YouTube Van a ser los países centroamericanos Y los países del Caribe Sin embargo es cuestión de tiempo Google tiene contemplado Monetizar por así llamarlo Todo el continente De hecho lo necesita Otro de los requisitos Para que puedas aplicar una solicitud De YouTube Partner Es que tengas una cantidad considerable De suscriptores Yo estimo que más de 2000 Es correcto Por supuesto también he visto Canales que son Partner Que tienen 70 suscriptores Y también he visto Que han rechazado a personas Que tienen 20 mil suscriptores Sin embargo Desde mi punto de vista Más de 2000 Es correcto Y es lo que yo te recomiendo Que tengas Antes de que apliques la solicitud Otro requisito Para ser Partner Es que tengas miles de visitas Desde mi punto de vista Con más de 100 mil Es correcto Otro punto a tener en cuenta Es que los videos Deben de ser 100% hechos por ti Esto quiere decir Que todo Absolutamente Todo el material De tus videos Debe de ser creado Debe de ser creado por ti Tanto el audio Como el video Si tu sales bailando En el video Y eres tu Pero la canción Es de algún artista O de algún famoso Tu video No es totalmente tuyo El audio El contenido de audio No lo has creado tu Entonces Tu no vas a poder aplicar Para Partner de YouTube Si por el contrario Hiciste la melodía Pero incluiste Imágenes de internet O algún video Que grabaste En la televisión O la imagen Que sale en tu video No es creada por ti Tampoco puedes ser Partner de YouTube Debe de ser un video Evidentemente Creado por ti Totalmente Incluso Yo te recomiendo Que no utilices Música Royalty Free Esto es muy importante Porque últimamente Se han dado problemas De este tipo Personas que ofrecen Su música El audio Por internet Personas que lo ofrecen Totalmente gratis Y tu lo ocupas O lo utilizas Y tiempo después A estas personas Se les ocurre Reclamar El audio Que te habían dicho Que era gratis Entonces Ten mucho cuidado Yo te recomiendo Que hagas videos Como este Solamente tu Y sin música Es la manera Más segura De ser Partner de YouTube Más segura Y ya El último requisito Es que empieces A monetizar Tus videos Con YouTube Recuerda que deben De ser videos Totalmente creados Por ti Y te vas Al apartado De obtener ingresos Y vas siguiendo Las instrucciones Hasta que ya Puedas monetizar Tus videos Estos serían Todos los requisitos Si los reúnes Puedes aplicar Para Partner de YouTube Bueno Ya para terminar Les voy a decir Los pros Y los contras De ser Partner de YouTube Bien Los pros De ser Partner Es que evidentemente Te van a pagar Por tus videos O sea Por la publicidad Que va a aparecer ahí Eso es evidentemente Lo más importante El dinero Que vas a ganar En segundo lugar Están las herramientas Que te va a ofrecer YouTube Para potenciar O maximizar Las visitas De tu canal Y a tu canal mismo Tal es como Darte un espacio En el canal Tu canal Se va a recorrer Hacia abajo Para que en el fondo Puedas poner un banner Por así llamarlo Vas a poder Poner marcas En tus videos Vas a poder Ser primero En las búsquedas De YouTube También Te dan la posibilidad De hacer miniaturas Personalizadas En tus videos Y bueno Son un par De herramientas Que te van a servir Pero también Hay puntos en contra Lo primero Que yo Me encontré Es que El audio De tus videos Es mucho más Revisado Ya no puedes poner Cualquier música O melodía En tus videos Esto es bastante Complejo Los videos Deben de ser Totalmente Hechos Por ti Esto es un problema Sobre todo Si a ti te gusta O te gustaba Subir material Que no te pertenecía Otro punto Que es bastante Importante Es que al ser Partner de YouTube Debes de dedicarle Mucho más tiempo Porque antes Nada más Grababas los videos Y vaya Los subías Para que la gente Los viera Pero una vez Que eres Partner Debes de hacer Las miniaturas Personalizadas Debes de ponerle Más atención A tu canal Y vaya Vas a tener Evidentemente Más visitas Más público Y también YouTube Te tiene más Vigilado De alguna manera A los partners Les checan Más su material Porque no quiere YouTube Que les hagan Un fraude Entonces Desde mi punto De vista Estos serían Los contras De ser Partner De YouTube Claro Tiene cosas Muy buenas Pero también Exige Responsabilidades Bueno Este sería Todo el video Queridos amigos De YouTube Yo soy Alfredo Mata Ustedes saben Que pueden contar Conmigo Para lo que Ustedes gusten Se los digo De todo corazón Y bueno Les mando Un gran abrazo Desde México Que estén Muy bien